El Partido Popular no desvela por el momento sus prioridades para alcanzar un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Vélez Málaga, tras las selecciones del domingo, Grupo Independiente o Andalucía por sí, ambos con seis concejales, son las dos opciones que se barajan, aunque la dirección del PP ha advertido hoy que no descartan a nadie en las negociaciones. El Sindicato Médico de Málaga lamenta que pese a las denuncias por las agresiones y amenazas al personal sanitario en el Centro de Salud de Torredelmar, la situación no ha mejorado, por lo que siguen reclamando mayor protección para estos trabajadores. La inflación cae al 3,2%, su nivel más bajo en dos años. Este descenso se produce por el abaratamiento de los alimentos y la gasolina, que por fin bajan de precio tras meses de subida. En Deportes hablamos hoy de ciclismo, porque Canillas de Aceituno acoge este domingo la séptima edición de la subida encuadrada en el Circuito Provincial de la Diputación de Málaga. El Ayuntamiento Canillero ha optado por repetir el formato de las últimas ediciones, con una bajada neutralizada por el río Bermuza tras la salida del municipio, para afrontar después los 11 kilómetros de subida, donde los corredores acumularán un desnivel de 676 metros. Saludos. El Partido Popular no desvela por el momento sus prioridades para alcanzar un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Vélez Málaga tras las elecciones del domingo. Grupo Independiente, o Andalucía por sí, ambos con seis concejales, son las dos opciones que se trabajan, aunque la dirección del PP ha advertido hoy que no descartan a nadie en estas negociaciones. Tras los resultados obtenidos este pasado domingo, la situación en la capital de la exarquía aún es de incertidumbre. Desde el Partido Popular, que consiguió ganar las elecciones sin mayoría absoluta, afirman que van a sentarse a valorar propuestas y negociar para conseguir la alcaldía, algo que para ellos es innegociable. Ahora mismo es una opción, también es una opción el que no haya ningún pacto, también es una opción y también es una opción con el Grupo Independiente. Ahora mismo, como digo, está abierto todo. Por su parte, desde el Grupo Independiente muestran su apoyo a pactar, insistiendo que son la segunda fuerza política del municipio. Todo esto también ha hecho que nos convirtamos en, bueno, somos la segunda fuerza política en este ayuntamiento, en esta corporación nueva que se presenta, en el municipio con más de 80.000 habitantes y que nos sitúa como uno de los partidos, además, más votados de la provincia de Málaga. Esto tiene que valorarlo aquel que quiera formar gobierno. Por su parte, Andalucía por sí, que consiguió un incremento de más de 5.000 votos, insiste en que el cambio los representan PP y su partido. La ciudad está pidiendo un cambio, por tanto, no quiere que estén los que están gobernando, pero ahora llega una nueva faceta, que es la de completar un equipo de gobierno que a lo largo de estos días, hasta el día 17 de junio, se irá viendo y se irá elaborando para empezar a gobernar una ciudad con un aire distinto. Desde Vox también son partidarios al pacto. Ya empezaremos a ver, queda en la pelota, en el tejado del señor Lupiáñez, cómo tiene que manejar cada uno de los grupos políticos para formar gobierno. ¿Qué esperáis sobre lo que decida el partido? Bueno, lo que tenemos claro es que nosotros estamos para escuchar y todo lo que ellos nos ofrezcan, pues estamos dispuestos a entenderlo, a hablarlo y ya lo dijimos que nuestros votos no son baratos y tendremos que reflexionarlo para ver si realmente esas ideas que ellos nos van a transmitir realmente son importantes y necesarias para Vélez Málaga. De esta manera, la alcaldía de Vélez Málaga espera un nuevo inquilino que se decidirá en las próximas semanas tras el gran cambio que trajo el 28M. Tras las elecciones del domingo, la actividad política va disminuyendo. Poco a poco la agenda vuelve a aumentar tras la convocatoria, el anuncio de nuevas elecciones para el próximo 23 de julio. Alberto Ortigosa, cuéntanos. Sí, día después del día después de las elecciones municipales del 28M y de momento las aguas bajan bastante calmadas por el río Guadalmedina apenas. Se han pronunciado los diferentes partidos desde que fue la noche electoral. Ayer estaba previsto que el Partido Socialista hiciera unas declaraciones ante los medios por la tarde, no fue así y por el momento solo se han pronunciado Izquierda Unida a través de Tony Valero y también el Partido Popular, cuyo comité de campaña presidido por Patricia Navarro ha hecho un balance sobre esas elecciones municipales del 28M. En cualquier caso, la noticia ahora mismo está en la política nacional porque Pedro Sánchez, ya lo saben, ha adelantado las elecciones generales al 23 de julio. Ya comienzan a pasar cosas. Por un lado, Ciudadanos ha decidido que no va a concurrir, que no se va a presentar, no va a tener candidato para esas elecciones generales. Y sí, por otra parte, Izquierda Unida, ya lo decía ayer Tony Valero, que ahora toda la izquierda va a trabajar para que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta del gobierno, la primera presidenta del gobierno de la historia de España. Y es por ello que Izquierda Unida ya ha declarado que se va a unir a la candidatura de sumar de cara a esas elecciones generales. Veremos qué es la decisión, qué es lo que hace Podemos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio, tras asumir personalmente la derrota electoral sufrida este domingo por el PSOE en las elecciones autonómicas y municipales. Una fecha que coincidirá con las vacaciones de muchos españoles y que ha generado sentimientos encontrados entre los ciudadanos, que temen poder perder sus vacaciones si les toca acudir a la mesa electoral. Me parece una medida muy precipitada. Es un inconveniente para muchísimas personas que están esperando como agua de mayo su periodo de descanso. Es una obligación que tendremos que ir a final todos a cumplirla. En este sentido, la letrada coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el ilustre Colegio de Abogados, Elena Ruiz Escalera, ha explicado cómo habría que proceder en el caso de que tocara mesa electoral y coincidiera con el periodo estival. Una vez que reciba la notificación en su domicilio de que tiene que formar parte de la mesa electoral, deberá presentar en el plazo de siete días la excusa correspondiente. En este caso, deberá acompañar toda la documentación que acredite que efectivamente tenía programadas las vacaciones o el paquete vacacional con anterioridad a la fecha de notificación y acreditarlo documentalmente. Eso será valorado por la Junta Electoral de Zona y en el plazo de cinco días le comunicarán qué es lo que se ha resuelto. Asimismo, ha aconsejado coger un seguro de cancelación, ya que en el caso de que la Junta Electoral no lo admita, el perjuicio económico a priori no se podría reclamar porque se trata de una obligación legal. Dejamos la situación electoral y hablamos de un asunto que lamentablemente se sigue repitiendo. El Sindicato Médico de Málaga lamenta que pese a las denuncias por las agresiones y amenazas al personal sanitario en el Centro de Salud de Torre del Mar, la situación no ha mejorado, por lo que siguen reclamando mayor protección para estos trabajadores. Desde el Sindicato Médico muestran su gran preocupación ante las agresiones al personal sanitario que, a pesar de ser denunciadas, siguen produciéndose con mayor frecuencia en las últimas semanas. Es que agresiones son amenazas, insultos y un expresidiario de hace unas semanas está yendo prácticamente todos los días por el Centro de Salud amenazando a los profesionales, a los médicos para que les receten medicina para colocarse. Ya se sabe que la han recetado tres veces, la policía ha tenido que acudir en no menos de diez ocasiones. Los profesionales le han escrito una carta que no sé si todavía han hecho llegar a la gerencia. La vigilancia allí a las ocho de la tarde acaba y todos los sinvergüenzas que acuden por allí lo saben y a partir de esa hora cuando van por el Centro de Salud. Y también se ha pedido a riesgos laborales cuáles son las pautas a seguir. No hay pautas a seguir. Lo único que le han dicho a los profesionales es que cuando esté ese señor por allí que no lo dejen pasar y cierran la puerta. Pero no va a estar uno pendiente de la puerta y cuando llama y cuando se cuela y se cuelan las consultas y no se va de las consultas hasta que no la lía o hasta que no se receta. Ante esto piden mayor seguridad en los centros de salud aunque siguen sin recibir respuesta al respecto. Lo que estamos pidiendo por lo menos durante determinados momentos es que la seguridad se prolongue las 24 horas al día. Es que si no los profesionales que trabajan en urgencias están totalmente vendidos, pero totalmente vendidos. Hasta ahora no hay ningún tipo de respuesta ante la petición de las 24 horas. También se pide una respuesta a la pregunta qué hacemos y nadie da ese tipo de respuesta a los profesionales. Medidas que se antojan muy necesarias para el buen hacer de los profesionales sanitarios y sobre todo para su seguridad personal en el día a día. La Junta de Andalucía asegura que las obras de emergencia por la sequía en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria finalizarán a final de junio. Por el momento los hosteleros lamentan que la situación no ha mejorado y sigue ocasionándoles cuantiosas pérdidas. La emergencia contra la sequía continúa teniendo al paseo marítimo de Rincón de la Victoria en obras, las cuales podrían finalizar el próximo mes de junio. Eso sí, los hosteleros de la zona siguen estando muy afectados. La gente no puede pasar por aquí, somos negocios que vivimos del turismo, el turismo no pasa por aquí y fatal, de momento fatal. Hay muchas vaivenes, pues aquí no ayuda a nadie, nada. Nosotros mismos estamos solventando esto de manera como podamos. Aunque ya hay bastantes zonas cubiertas con el nuevo pavimento, otras zonas siguen totalmente abiertas y eso afecta también a los consumidores. Están constantemente pasando por los camiones, están constantemente pasando con tractores, cuando se levanta un poquito el aire, como en esa hora el asfalto, en esa arena, se levanta la arena, la gente no puede comer tranquila. Total, ¿qué te voy a decir? Una ruina. Esto ahora mismo es una ruina, vamos. Desde la Junta de Andalucía aseguran que las obras van a buen ritmo y podrían finalizar antes de lo previsto. Y la Junta de Andalucía ha finalizado los trabajos de construcción del nuevo consultorio de Cómpeta, que prestará servicio a este municipio, y a las poblaciones vecinas de Archez, Canillas de Albaida, Sedella, Salares y Sayalonga. Las obras han consistido en la adecuación de un solar municipal de casi 600 metros, situado junto al aparcamiento municipal, y han supuesto una inversión de más de 400.000 euros. Han multiplicado por cinco el espacio del que dispone el consultorio actual. La Consejería de Salud y Consumo tiene previsto realizar la recepción completa del edificio la próxima semana para comenzar el proceso de traslado desde las antiguas instalaciones. Una vez se haya realizado el traslado, el nuevo consultorio ofrecerá una mejora sustancial tanto para usuarios como para trabajadores, ya que el centro contará con cinco consultas para adultos, un área de educación maternal, área específica de pediatría dotada de consulta y módulo de espera y un área de urgencias. La Fundación Cueva de Nerja realiza este martes un encuentro para promocionar turísticamente el municipio nergeño y la cueva entre un centenar de profesionales del turismo, influencers, prensa especializada y empresarios. Aprovechando la apertura de la sala de realidad virtual que permite hacer una visita única al interior de la Gruta Nergeña, la Fundación ha organizado este encuentro en el que han mostrado la potencialidad turística de Nerja y las últimas novedades en la cueva. Las actividades se han iniciado en el Balcón de Europa, han seguido en el Museo de Nerja para después realizar una visita guiada por Miguel Joven al interior de la Gruta y conocer también la sala de realidad virtual. Pretendemos con este tipo de eventos poner el destino de Nerja y el destino de la Cueva de Nerja en el mapa de lo que tiene que ser un destino en el que somos referencia en la Costa del Sol y que gracias a las bondades y a la calidad que ofrece este destino junto con la propia sinergia que de sí ya también tiene la Cueva de Nerja pues queremos ofrecer lo mejor que tenemos en esta tierra. Desde aquí vamos a acogerlos como no puede ser de otra manera perfectísimamente y bueno pues van a venir alrededor de unas 150 personas de diferentes ámbitos del mundo de la empresa, del mundo del turismo y también del mundo de los medios de comunicación para que conozcan como digo este destino y vamos a hacerles un recorrido primero desde aquí desde el corazón de Nerja en el Balcón de Europa. Corumbela acoge este domingo la segunda edición del día del pan cateto para llamar la atención sobre este producto elaborado de forma artesanal y para reivindicar las costumbres de esta pedanía de Sayalonga. Con esta celebración desde el ayuntamiento quieren rendir homenaje a un producto artesanal y a las mujeres que lo hacían en sus casas para alimentar a sus familias y obtener algunos ingresos vendiéndolos en los pueblos cercanos. Los organizadores han explicado que en este pueblo todavía se sigue elaborando el pan de forma artesanal amasando a mano y horneando en los tradicionales hornos de leña que se conservan en el pueblo. De acto donde damos a conocer cada vez más nuestra gastronomía tan importante para la comarca de la Axarquía como puede ser en este caso con este pan que mezclado con otro tipo de producto gastronómico hace que seamos diferentes pero a la misma vez muy 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 importante y que nuestra comarca cada día esté en el candelero por un tipo de actividad distinta y hace que nos complementemos perfectamente con el sol y playa de nuestras costas que también es magnífico. Durante la jornada habrá degustación gratuita de pan cateto además se ofrecerá a los asistentes una paella a la hora del almuerzo. Con objeto de conmemorar este día se entregará a la pregonera artista local y a un vecino destacado una placa de reconocimiento a su labor y de agradecimiento por su participación en las fiestas. A los vecinos de Corumbela que cumplen 65 años en el 2023 se le obsequiará con una cesta de regalo deseándole una feliz jubilación. La inflación cae al 3,2 por ciento su nivel más bajo en dos años este descenso se produce por el abaratamiento de los alimentos y la gasolina que por fin bajan de precios tras muchos meses de subida. El índice de precios de consumo bajó un 0,1 por ciento en mayo en relación al mes anterior y recortó nueve décimas su tasa interanual hasta el 3,2 por ciento su menor nivel desde julio de 2021 debido a la moderación de los precios de los alimentos y al abaratamiento de los carburantes. Con el retroceso de mayo la inflación retoma los descensos tras la subida de ocho décimas que registró en abril y que la situó en el 4,1 por ciento según los datos avanzados publicados este martes por el instituto nacional de estadística. El INE ha atribuido la moderación de la inflación al menor coste de los carburantes y en menor medida al hecho de que los precios de los alimentos subieron menos en el quinto mes de este año que en el mismo mes de 2022. El INE también incorpora una estimación de la inflación subyacente sin alimentos no elaborados ni productos energéticos que en mayo bajó cinco décimas hasta el 6,1 por ciento situándose 2,9 puntos por encima del IPC general y en su menor nivel desde julio de 2022. Los datos de inflación de mayo confirman la eficacia de las medidas del gobierno la moderación de los precios de los alimentos la caída de los carburantes y posicionan a nuestro país como uno de los que tienen la inflación más baja de la unión europea. Además Calviño ha destacado que tras esta bajada la inflación se sitúa en España en el entorno del 3 por ciento e incluso por debajo si se atiende al IPC armonizado con Europa que en mayo se situó en el 2,9 por ciento. El centro comercial Lario Centro se suma una vez más a una causa solidaria para aportar su apoyo a todos aquellos que más lo necesitan. En este caso se ha realizado la entrega de 5.000 euros en productos de alimentación a Banco Sol, aceite, leche, alimentos que habían quedado desierto en la última entrega del Fondo de Garantía Agraria. Aproximadamente unos 1.250 litros de aceite y casi 3.000 de leche. Con esto tratamos de dar respuesta a una petición que hay por parte del Banco de Alimentos para suministrar a todas sus asociaciones con las que colabora, que son más de 150, en un momento difícil en el que tienen mucha escasez de estos dos productos y por tanto pues hemos considerado que era el momento adecuado para colaborar con ellos al igual que hemos hecho en anteriores ocasiones y responder a esa llamada con mucha satisfacción. Alimentos muy necesarios y muy demandados por nuestras 169 entidades sociales que trabajamos en Málaga y provincia y le llegará con todo el cariño como ellos han hecho a nuestros más de 49.000 usuarios finales, entre ellos más de 14.000 población infantil. Málaga es la provincia andaluza que más ha encarecido el precio de la vivienda en alquiler en el último año con un incremento del 25,8 por ciento respecto a 2021. Los malagueños han pasado de pagar 10,12 euros metro cuadrado al mes en 2021 a abonar 12,73 en 2022 por el metro cuadrado de una residencia en renta, un 25,8 por ciento más, mientras que sus salarios medios apenas subieron un 0,8 por ciento en 2022. Han pasado de 23.496 euros al año en 2021 a 23.693 en el último año, según un estudio de relación de salarios y alquiler de vivienda presentado este martes por el índice inmobiliario Fotocasa y la plataforma Infojobs. Por provincia, los trabajadores más afectados por el descenso de sueldo fueron los de Sevilla, que han cobrado una media de 23.447 euros en 2022. En esta provincia, el precio de la vivienda en alquiler se encareció un 9,3 por ciento. Francisco Salado, presidente en funciones de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, ha señalado este martes que las previsiones para este año en el segmento de cruceros son optimistas, toda vez que se espera que en 2023 lleguen 300 cruceros y un número de pasajeros similar a los años previos a la pandemia, cuando llegaron al puerto 288 buques con 477.000 pasajeros a bordo, porque actualmente ya se ofrecen a los cruceristas todas las cabinas. ...seguimos trabajando, seguimos trabajando para que el segmento de crucero pues tenga una base importante en la ciudad de Málaga, que al final, como siempre digo, no solo es bueno para la ciudad de Málaga, es también para la provincia y el resto de provincias limítrofes y hermanas, ¿no? Como puede ser Granada, Córdoba y Sevilla, que los cruceristas también pues deciden salir de aquí a conocer el resto de Andalucía. Así que al final nos retroalimentamos y este segmento es importantísimo para la generación de empleo y riqueza. Los últimos datos que teníamos que generar, más de 50 millones de euros, el segmento de crucero. Este año las previsiones que hay que superemos los 470.000 pasajeros y yo creo que esto es una gran noticia para la ciudad de Málaga. El Hospital Regional de Málaga realiza 100 trasplantes renales en solo 5 meses. La cifra evidencia el compromiso social y de los profesionales con los pacientes que necesitan un nuevo órgano. El Hospital Regional Universitario de Málaga ha realizado 100 trasplantes renales en solo 5 meses. Se trata de una cifra récord en la historia del complejo hospitalario, puesto que en el total de 2022 se hicieron 156, cifra que ya entonces situó al centro como el primero de la comunidad autónoma en injertos renales y el cuarto en el país. El coordinador de trasplantes del Centro Sanitario, Miguel Lebrón, explica que estas cifras se resintieron en años anteriores por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. Ha sido 176 trasplantes renales en todo un año y eso ocurrió en el año 2018 y en el año 2022, con la pandemia ya, hemos empezado a recuperarnos y tuvimos 156. Pero este año pues van unos números excelentes. En el mismo sentido se pronuncia el jefe de servicios de nefrología, Domingo Hernández, que señala que estos buenos datos han supuesto un descenso significativo en el número de pacientes en lista de espera y diálisis. Supone un esfuerzo importante, pero a la vez también un compromiso con todos nuestros pacientes que se encuentran en diálisis, dado que el trasplante renal es la mejor opción de tratamiento para el paciente que se encuentra con una enfermedad renal terminada. Por su parte, el jefe de servicio de urología, Emilio García, apunta al compromiso de los profesionales como gran eje del sistema de donación y trasplantes. Tenemos que incrementar el trasplante de vivo para que suponga aproximadamente el 20% aproximadamente de nuestra actividad. ¿Y por qué estamos insistiendo en esto? Pues porque el trasplante de vivo ofrece mejores supervivencias y mejores resultados. Los 100 trasplantes renales constatan la labor realizada por los coordinadores hospitalarios y por la propia coordinación del sector, que entre enero y mayo han alcanzado unos datos muy por encima de los habituales. De hecho, en el mismo periodo del año pasado, se hicieron 49 trasplantes, lo que supone la mitad de la cifra alcanzada en este 2023. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, reconoce a los verdiales malagueños como patrimonio inmaterial de la cultura de nuestro país. En el texto se incluye esta manifestación musical entre los toques tradicionales de guitarra en el marco de fiestas participativas. Los verdiales reciben una distinción que la consolida como una de las tradiciones más genuinas de todo el país en su género. Patrimonio Cultural y Bellas Artes, dependiente del Ministerio de Cultura, ha iniciado el expediente para declarar los toques tradicionales de guitarra en el marco de las fiestas participativas como muestra representativa del patrimonio cultural inmaterial y en uno de los apartados de esa declaración menciona expresamente los verdiales de Málaga. El Gobierno destaca en la resolución del Ministerio que el fenómeno de los verdiales de Málaga, objeto de un fortísimo proceso de revitalización, cuenta en el momento actual con gran vitalidad en número de formaciones, gran número de personas jóvenes y un completo calendario de actividades a lo largo del año. El presidente de la Federación Provincial de Pandas de Verdiales, José María Cuenca, ha calificado esta iniciativa como fabulosa porque supone un apoyo y un empuje de energía para dar más visibilidad a este fenómeno singular. Con esta declaración como patrimonio cultural inmaterial se consolida este tipo de tradiciones en España para evitar los riesgos y amenazas a las que se enfrenta, como son los procesos de apropiación cultural por parte de otros colectivos, de desconocimiento de su existencia y su consecuente falta de reconocimiento, la escasez de estudios académicos especializados y los problemas específicos de la comunidad portadora. Canillas de Aceitulo acoge este domingo la séptima edición de la subida ciclista encuadrada en el circuito provincial de la Diputación. El Ayuntamiento Canillero ha optado por repetir el formato de las últimas ediciones con una bajada neutralizada por el río Bermuza tras la salida del municipio para afrontar después 11 kilómetros de subida por la carretera MA4106 donde los corredores acumularán un desnivel de 676 metros. Esta prueba se ha convertido en una de las citas más atractivas para los aficionados al ciclismo en la provincia de Málaga ya que incluye una pendiente media del 6,76% alcanzando en algunos tramos hasta el 17%. La carrera tendrá salida y meta en la puerta del Ayuntamiento. La siguiente cita de esta competición de ámbito provincial será la tercera subida a Torros, prevista para el domingo 15 de octubre y cuyas inscripciones se habilitarán unos meses antes de su celebración. Completamos la actualidad deportiva hablando de tenis y con buenas noticias desde la Arcite al español seguir a la siguiente ronda de Roland Garros. Para este miércoles seguirán los cielos soleados aunque con posibilidad de nubosidad y ciertos chubascos a lo largo de toda la jornada en la Exarquía. En los municipios del interior de la comarca las temperaturas máximas rondarán los 27 grados y las mínimas serán de 10, mientras que en 24 grados y mínimas de 15, vientos variables flojos. Acompañamos hoy la información del tiempo de esta magnífica fotografía realizada en los jardines del Cerro de San Cristóbal en Vélez Málaga, una foto que ha compartido con todos ustedes María Rodríguez. ¡Gracias!